MIGUEL MIGUEL Palo, palo, palo ¡Vamos! 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 ¡Mucho! ¡Vamos! ¡No paren, no paren! ¡Vamos, Marquito, pon luna! ¡Vamos! ¡Estás libre! ¡Usted se envajó! ¡No haya! ¡Vamos, vamos! ¡Qué rato me dejaron allá dentro sin ganas! ¡No lo aviaron! ¡Igual! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos defendiendo con todo ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!